Gracias señor alcalde por este bastón que este señor, este voy a sacar el para afuera porque es que yo se me olvido. Gracias presidente por este regalo, Rafael Paredes, muchas gracias a todos. Dándole las gracias al presidente Nicolás Maduro, a Rafael Paredes, por el bastón que se le está dando al señor Julio Salazar, muchas gracias al gobierno revolucionario y a nuestro presidente y a nuestro alcalde humanista Rafael Paredes. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.